Muy buenos días a todos. Brilla el sol en Madrid, pero lo va a seguir haciendo esta semana. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Pues el sol nos va a seguir acompañando, aunque eso sí, mañana notaremos un descenso de las temperaturas, sobre todo a primeras horas habrá que abrigarse un poquito porque tendremos en torno a 10 grados. Durante el día valores agradables, pero más bajos que el fin de semana, 23-24 grados y valores que precisamente hay que aprovechar porque el jueves volverán a subir y volveremos a pasar calor. Gracias por ver el video.